Hoy estaremos jugando un juego de Roblox donde hay prisioneros que intentan escapar de la prisión Pero a la vez hay una torre de francotirador donde tienes que disparar a tus amigos para evitar que escapen de la prisión Y sinceramente en este juego es bastante complicado tanto ser el prisionero como ser el francotirador Así que os dejo que lo veáis por vuestra propia cuenta ¡Y el francotirador es toque! ¡Vamos! ¡Os pienso cazar a todos! Vale, pues ya estamos aquí y mira, Zack, puede ir deslizándome ¡Oh no, oh no! Ahí te veo, ahí te veo, no me vas a dar, Zack Recuerda que tu objetivo es ir disparando, vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay dinero, hay dinero! ¡Agarro dinero! ¡Ah, ah, ah! ¡Vale! ¡Veo esto rojo! ¡No te van aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te han matado! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sí, seguro! Vale, he explotado Eh, espera, ¿qué? ¿Tan fácil? Bueno, por lo menos reaparezco, chicos, tenemos que correr ¡No vais a escapar con facilidad! Eh, sí, 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 sí que vamos a escapar, Zack ¡Yo sí he escapado! Eh, eh, vale, a ver si yo puedo escapar ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Derlízate, Derba! ¡Rápido! ¡Hay que subir las escaleras! Sí, 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 eh, no entiendo cómo Fer está llegando tan lejos Intenta darme si puedes, Calvo ¡Oh, oh, oh! ¡Ya me he tirado! ¡Muy listo! ¡Oh, oh! Vale, y si me escondo aquí, aquí no me puedes dar, Zack ¿Sabes dónde estoy? ¡Ya no! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Oh, vale! Ahora que has disparado, como tardas en recargar Pues aprovecho para moverme ¡Eh, eh, vaya muerto, vaya muerto! ¡Llora! ¡Oh no! ¡Me escondo aquí! ¡Dispárame, disparame! ¡Mira, mira, mira! ¡Dispárame! ¡Perfecto! ¡Mira que has disparado! ¡Me voy! ¡Dispárame, Turbo! Estoy teniendo mucha suerte Eh, eh, Fer, intenta venir hasta aquí Vale, queda poco Y a ver, ¿podré comprar dinero? Aumento de velocidad ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Me como esto! ¡Y ahora voy mucho más rápido! ¡Aprovecha, Turbo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El truco es ir de derecha a izquierda! Aquí no me pueden dar ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ya lo había matado a Fer! Paso yo ¡Bien, voy por aquí! ¡Vamos, chicos! ¡No! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡¿Quién ha hecho, Turbo? ¡Ya solo quedó un piso! ¡Oh no! ¡Cierto! ¡Maya, vamos a ganar! ¡Pero! ¡Oh no! ¡Por lo menos me ha matado al principio! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Ahora que he disparado! ¡Hay que pasar! ¡Hay que pasar! ¡Mira, me escondo aquí! ¡Ok, Bucci! ¡Corre, Turbo! ¡Tenemos un minuto! ¡Un minuto solo! Vale, agarro el dinero, agarro el dinero ¡Me da igual todo! ¡Me da igual todo! ¡Hay más dinero, hay más dinero! ¡Lo voy a agarrar! ¡Y me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Wow! ¡No! ¡Fer me ha servido de escudo! ¡No! Creo que he llegado, creo que he llegado ¡Oh, aún hay otro piso! ¡No, no, no! ¡Definitivamente! ¡No, ahora no tengo que pasar! ¡Aquí está el helicóptero! ¡Vámonos! ¡Y vamos! ¡Ahora no podemos matar! ¡Toma, toma! ¡Golpea! ¡Toma, te he muerto! ¡Por fin, hemos ganado! ¡Eso, Fer! ¡Eso, Fer! ¡Eso, Fer! ¡Eso, Fer! ¡Pero tú ni siquiera llegaste! ¡Cierto, Fer! ¡Tú no puedes cantar victoria! ¡Porque no han llegado! ¡Exacto! ¡Ganamos nosotros! ¡Fue trabajo en equipo! ¡Y venga! ¡A ver a quién le toca ahora! ¡Eh, eh! ¡A Maya! ¡Turbo! ¡Sí! ¡Dime! ¡Aquí ando, Maya! Vale, voy agarrando todo el dinero Antes no lo he hecho Y Maya es la de disparártela, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! ¡Me he resbalado! ¡Venga, voy por aquí! ¡Oh, me he resbalado! ¡Turbo, te caíste! ¡Eso es mucho más difícil que antes! ¿A dónde van? ¡Maya! ¿No sabes disparar? ¡No! ¡No sé cómo funciona esto! ¡Eh, eh! ¡Te veo apuntando! ¡Será muy fácil! ¡No mientas! ¡Mira, ahí te veo! ¡Venga, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! ¡Voy por aquí! ¡Ah! ¡Quería agarrar al dinero! ¡Me he caído! ¡Me he caído, chicos! ¡No, Turbo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, ahí te veo, Zack! ¡Ahí te veo! ¡Ah! ¡Zack, te ha matado en mi cara! ¡Eso por hablar! Y a ver, agarro el dinero. ¡No he podido! ¡Oh, no, oh, no! ¡A mí no me das! ¡Oh, maldición! ¡Maya, eres muy mala! ¡No puedes darme! ¡No soy mala! ¡Ya ver! ¡Ahora me agacho! ¡Oh! ¡Casi me quitas el sombrero! ¡Mira, mira, mira! ¡Dame, dame, dame! ¡Venga, corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Voy por atrás! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso explota! ¡Y eso que estamos a punto de completar el nivel! ¿Vale? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Quedan solo 40! ¡Adiós, Turbo! ¡Va ayer mucho mejor que Zack, definitivamente! ¡Vale, vale, vale! ¡Rápido, rápido! ¡Voy por aquí! ¡Voy por acá! ¡Vamos! ¡Salto, salto! ¡Soy el que más atrás está de todos! ¡Espera, Turbo! ¿Dónde estás? ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡Me has matado! ¡Maldición! ¿Pero cómo has apuntado tan bien? ¡Venga, avanzo! ¡Estoy muy buena! ¡Estoy llegando, Turbo! Creo que lo voy a completar, creo que lo voy a completar definitivamente ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vale, me quedan estas cajas! ¡Vamos, Turbo, Turbo, corre! ¡Ahora salto! Una vez que he disparado, Michael, aún tengo que aprovechar ¡Voy a llegar! ¡Veinte segundos! No sé si llego, chicos Espero que sí, espero que sí ¡Vámonos! ¡Hay que matarla! ¡Hay que matarla! ¡Bueno, vaya, toma! ¡Vaya, damadísima, muerta! ¡Vamos! ¡Eso, Fer! ¡Eso, Fer! ¡Qué bueno que soy! Si fuera yo el sniper, seguro que ganaría Bueno, Turbo, eso es muy fácil decirlo Ya veremos en la próxima ronda Y ahora el francotirador es ¡Fer! ¡Cómo! ¡Préparese! ¡Oh, no! ¡A correr! Vale, chicos, esto va a ser demasiado fácil Es imposible que Fer pueda ¡Ah! ¡Cómo! ¡Ah, ah, ah! ¡Me ha callado! ¡Oh, oh, oh! Vaya, encima me he cortado con las cuchillas Ahora tengo que ir con cuidado ¡Venga, Fer! ¡No me vas a dar! Voy recogiendo el dinero ¡Vamos! ¡Dinero por aquí! ¡Dinero por acá! ¡Ah! Y Fer ni siquiera se preocupa en darme ¿Cómo de qué? ¡No, no les puedo dar! ¡No puedes! Da igual, no puedes darme Voy ahí todo el rato Estoy saltando Y no me das ¡Ahí voy! ¡Ah, sí! A ver, demuéstralo Eres demasiado malo ¡Qué no puede! De hecho, subo por aquí A recoger el dinero ¡Me da igual todo! A ver, subo aquí Ahora salto ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Eso cómo no te dio? ¡Eh, eh! No puedo agarrar el dinero ¡Oh, ataque! ¡Sí, que le has dado! Vale, estoy en la parte 2 Demuestra que por lo menos Te puedes defender Mira, mira, mira Te esquivo, te esquivo Hago así ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga! Y ahora paso Recojo el dinero Y me quedo aquí detrás Dispárame Dispárame, Fer ¿Por qué hago así? ¡Pum! Y no me das, no me das, no me das ¡Vamos, vamos! ¡Sí, que te doy, sí, que te doy! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah, cómo me has dado! Es que esta parte es más complicada ¡No, no, no, mira! A dormir con los peces Eso te pasa por creértelo demasiado A ver, paso por aquí Pasamos por acá ¡Oh, no vayáis por el medio, chicos! Hay como slime ¡Oh! Y hace que veamos mucho más lento ¡Oh, lo esquivo! ¡Perfecto! ¡No! ¡No me das tú, turba! ¡Ay, ahora solo nos falta la última fase Y tenemos su minitud ¡Mirad, mirad, mirad esto! ¡Pum! ¡Oh! ¡La he perdido! ¡Venga, y me puedo ir por aquí! ¡Venga, no puedo ver nada! No me vas a matar No me vas a matar Vale, disparas y continuamos Yo lo que suelo hacer, chicos Y cual creo que es la mejor estrategia Es la de avanzar Una vez ha disparado Porque como tiene que recargar Pues así puedo aprovechar Para correr tranquilamente Y ahora ¡Eso tiene sentido! ¡Vamos, turba! ¡En el helicóptero! ¡Para matar a Fer! ¡Toma, toma, toma! ¡Adiós, turba! ¡Muerto! ¡Ganamos! ¡Lo hicimos! Sí, esto es demasiado fácil ¡Eso, turba! ¡Eso, turba! ¡Eso, turba! ¡Eso, turba! ¡Eres mi baile! Y ahora El francotirador ¡Soy yo! Esto va a ser demasiado fácil, chicos ¡Muchachos, tengamos cuidado! Eh, eh, a ver ¿Cómo va esto? No te preocupes A ver, ahí os ve, ahí os ve ¡Pum! ¡Toma! ¡Oh, no! Vale, ah, puedo hacer ¡Toma, mentira! Vale, ahí veo a Fer ¡Muerto! ¡Dios! ¡Qué fácil, qué fácil! Ahí veo a Zack Ven aquí, Zack Que sepas que soy el mejor francotirador De Roblox Rivals Así que creo que no me va a costar bastante mataros Ahí va ¡Oh, recargo! ¡Y toma, Fer! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Chicas, corran, cuidado! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Corre, vaya! Muy arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Y Zack, ¿dónde está? ¡Pues es muy complicado! Zack está arriba del todo ¡Y... ¡Oh, toma! ¡Predic! ¡Y ahí va! ¡Pues Fer! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Dame, Calvito! ¡Toma, vaya! ¡Me ha llevado a Calvo! ¡Pues toma, Fer! ¡Tú voy a matar! ¡Tú voy a matar! ¡Tú voy a matar! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y pum! ¡No! ¡Maldición, maldición! Fer se lo está pasando Pero tampoco puedo descuidar a Maya, por ejemplo Así que muere, vaya ¡Menudo grito! ¡Y ahí va Fer! ¡Ahí va Fer! ¡Pues toma eso, Fer! ¡No te lo veías venir! Y Zack se lo ha pasado también Vale, vale ¡Eh, eh! ¡Fer pasa por ahí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dispara eso, dispara eso! ¡Vamos! ¡Explótale! ¡Ya nos queda un piso! ¡Vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pum! ¡No! ¡Muerda, perfecto! ¡Bien pensado! ¡Ahí está, Zack! ¡Eh, eh! ¡A Maya no la estoy viendo! ¡Vamos, pum! ¡Muertas los dos! ¡Perfecto! ¡Ah, pero está Fer! ¡Ay! ¡No lo he matado antes de que llegue al final! ¡Qué épico, qué épico! ¡Ahí os veo! ¡Ahí os veo! ¡Ahí os veo! ¡Venga, vaya! ¡Y muere Maya! ¡Ah! ¡No, no le he dado! ¡No le he dado! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ahí os veo! ¡Muere! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Y ahora cuánto se acerque? ¡Vamos! ¡Pum! ¡Muera, muerta! ¡Y muerta! ¡Muerto! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No sé que sí! ¡Y muere tú también, Zack! ¡Vas a morir! ¡No! ¡Vas a morir, Zack! ¡No! ¡Almita! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso le va a explotar a alguien! ¡No, no, 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 no! ¡Van los tres! ¡Ahí veo! ¡Ah, ah, ah! ¡Fer muerto! ¡Perfecto! ¡Ahí va, Zack! ¡Ahí va, Zack! ¡Lo voy a matar con esto! ¡Adiós! ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde estás? ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Huye, Turbo! ¡Huye, Turbo! ¡Huye, Turbo! ¡Huye! ¡No! ¡Por 20 segundos! ¡Eso, Fer! ¡Eso, Fer! ¡Eso, Fer! ¡Eso, Maya! ¡Ah! Pensaba que podría ganar. Pero bueno, ¿sabéis qué? Os voy a demostrar que sí que puedo ganar como sniper. Así que voy a volver a ser yo el francotirador. ¿Os aseguro? ¡Sí, os voy a humillar! Y venga, chicos, prepararos porque yo... ...vuelvo a ser el francotirador. ¡Oh, no! ¡Cuidado, chicos! Voy a jugar con una mano. ¡Eh, eh! ¿Tú crees, Fer? Porque te acabo de matar. ¡No! ¡Ahí está, Maya! ¡Que va a morir también! ¡Ah, ah! ¡Cómo no la he matado! ¡Cómo no la he matado! ¡Ahí va, Zack! ¡Perfecto! ¡Muere, Zack! ¡Y lo siento, Maya! ¡Pero no vas a pasar! ¡Espera ahí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Láctase! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera! ¡Te has bogeado por un momento! ¡Ahí la veo! ¡Ahí la veo! ¡Ahí la veo! ¡Ahí la veo! ¡Y bueno, Fer! ¡Oh, no! ¡No la voy a pasar! No he podido matar a Maya. No he podido matar a Maya. Pero por lo menos... ¡Mato a Zack! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No me he matado a Zack! Vale, habéis pasado bastante rápido. Eso no me lo esperaba. ¡Ahí va Maya! ¡Muere Maya! ¡Y ahí va Zack! ¡Eh, eh! Bueno, voy a dejar que pase. Y ahora cuando esté por aquí... ¡Mato a... ¡Eh, eh! Vale. ¿Fer está ahí abajo? Bueno, no me preocupa. No me preocupa. Los que más me preocupan son ellos. Así que... ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡No, no lo he matado! ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Tamboco! ¡Y, eh! Vale. Apunto. Apunto bien. Apúntale bien. Apúntale bien. ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Eh! ¡No! ¡No puede ser, chicos! Esto ha sido lamentable. Ha sido lamentable. Mucho peor ronda que la anterior. Muy lamentable. Me he centrado en cosas que no me tenía que centrar. Pero ahora, Fer, vas a morir. Eh... Tú también, Maya. Lo siento. Y, Zay, tú también mueres. Eh, eh... No. Aún no. No he muerto. Bueno. Eh... Eh... Por el momento. Hasta que haga... ¡Ahí va, Maya! ¡Muere, Maya! ¡Ay! ¡Cómo no le he dado! Eh... Ahí va. Es que Maya se va bugueando. Eh... Vale. ¿Y dónde estás? ¡Muere, Maya! Y... Eh... Fer, ahí vas. ¡Ah! ¡Te se ha echado justo! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y, Zay, ¿dónde estás? Vale, ¿están ahí? Eh... Eh... Disparo. Maya muerto. No me preocupa. ¡Pueden dispararme! Fer, Fer muerto. No me preocupa. ¿Dónde está, Zay? ¿Zay ha subido ya? No. Vale. Fer, otra vez muerto. No te voy a dejar que pases de esa zona. Y toma de eso, chicos. ¡Ya pasé! ¡Oh! ¡Moder, qué va a pasar! ¡Y, Fer muero! ¡Perfecto! ¡Uh, dinero! ¡Ven, Maya, ven! ¡Oh, ah, ah! Vale. Ahí veo a Fer. Ahí veo a Fer. No, no vais a pasar. No vais a pasar. ¡Pum! ¡Muertos los dos! ¿Y, Zay, dónde está? Zay ha subido ya. Quedan 50 segundos. Tengo que defender esto con todo lo que pueda. Ahí va. Ahí va Maya. Ahí va Maya. Ahí va Maya. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, 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 vale. ¡Eh, pum! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vamos, Maya! ¡Eh! ¡Ah! ¡No le da a ninguno! ¡Pasamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, por lo menos espero poder matar a Zay. Ahí vas. ¡Oh, espera ahí! ¿Se apunta arriba? ¡Se apunta arriba! ¿Pueden matarnos? ¡Oh, he matado a Maya! ¡He matado a Maya! ¡Pero Fer, no! ¡No! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Espera! ¡No me sirven los brazos! ¡Eh, eh! ¿A quién te refieres, Fer? ¡No puedo pegar! ¡Eh, eh! ¡En serio! ¡Viene aquí, madre! ¡Sap! ¡Viene aquí! ¡Eh, eh, eh! ¿Se ha bogeado de verdad? ¡Oh, sí que puede! ¡Lo que pasa es que si salta no me puede estar! ¡Esto es un pico! Vale, huyo, 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 huyo ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh! Lamentable, chicos. ¡Eh, eh! ¿Cómo es posible que haya ganado? ¡Está pisando a Maya! ¡Eh, hijo de a Maya! ¡Sí, es verdad! ¡Está pisando a Maya! Chicos, ¿cómo es posible que no me pudieras golpear aunque esté saltando? ¡Lo intentamos, pero no pudimos! ¡No, literalmente soy malísimo, chicos! ¡Ah, no, 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 no! En fin, chicos, dejadlo en los comentarios quién creéis que ha ganado. Y suscríbete y deja tu like si quieres más vídeos como este. Aquí tienes otros vídeos que puede que te interesen y nos vemos en la próxima. ¡Chao!